¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de horarios. ¿Dónde, cuándo y cómo puedes ver los partidos de los cuartos de final de la Liga MX? Si estás participando en la quiniela, no olvides dejar tus predicciones. Aquí abajo, en el comentario destacado, encontrarás el ejemplo. Ese síguelo tal cual, hay que poner quién gana en el de ida y quién gana en el de vuelta. Así acumulan más puntos y pueden seguir intentando participar por llevarse la playera de su equipo favorito. ¡Oh, oh! Arranquemos hablando del primer partido. Un partido que se repite respecto al de la jornada 17 del fútbol mexicano. Puebla recibiendo a las Águilas de la América en el Estadio Iguautemoc. Obviamente miércoles 7 y 6 de la tarde noche podrás verlo a través de TV Azteca. Es muy probable que también a través de ESPN y de Star Plus, pero no ha sido confirmado hasta este momento. De cualquier manera, un partido intenso, un partido en el que yo considero Puebla podrá sacar la ventaja de casa a pesar de enfrentarse al mejor equipo del torneo y a pesar de que el partido más reciente, el de la jornada 17, nos indique lo contrario. Pero yo vi el partido de Puebla contra Chivas y me parece un equipo que puede intentar ganar en casa. Y la vuelta será en el estadio Azteca, donde el América intentará, pues digamos, repetir lo de la temporada pasada y es que no solo es que se repite el partido de la jornada 17, sino que se repiten los cuartos de final de la temporada pasada donde recordemos que salieron empatados del Cuauhtémoc y luego América ganó 3 por 2 en casa. A pesar de que los de Coapa tienen muchísima ventaja porque son un gran equipo, yo y mi corazón que le va al Puebla creemos que se llevarán un empate del Coloso de Santa Úrsula, generando así que Puebla sea quien termine pasando a las semifinales porque al haber ganado en casa y luego empatar en el Azteca, yo creo que ellos darán el paso adelante. Este partido del estadio Azteca podrás verlo el día sábado, 8 y 6 de la noche, a través de TUDM. Y nos vamos con el otro partido en el estadio Azteca, será el encargado Cruz Azul de enfrentarse, de recibir a Monterrey. Monterrey un equipazo con un gran ataque, Cruz Azul un equipo que viene escalando, porque la verdad es que sí vienen para arriba, sin embargo creemos nosotros que Monterrey conseguirá llevarse el resultado favorable de la visita y Cruz Azul se quedará ahí con las ganas para la vuelta, intentando ver qué pueden hacer. Yo considero que será un marcador muy cerrado, sin embargo sí creo que por lo menos por un gol ganan los derrellados. El partido lo podrás ver a las 9 y 6 a través de TUDM. Y la vuelta será en el estadio BBVA, día sábado, 6 y 6 de la tarde, donde podrás ver el enfrentamiento de ambas escuadras. Y bueno, pues esto será a través de Fox Sports, un partido en el que yo creo que Cruz Azul llegará después de la derrota en casa con muchísimas fuerzas. Considero yo que por lo menos habrá un gol de cada equipo. Y es que para mí, otra vez, igual que en el partido pasado, habrá empate, generando así que Monterrey consiga pasar después de haber ganado en el Azteca. Y bueno, pues Cruz Azul se quede ahí a un pasito. Para mí, en el partido de vuelta, habrá un empate, incluso te diría, un 2 a 2. Creo que los equipos tendrán la fuerza suficiente para poder hacer esto. Creo que los directores técnicos van a intentar ir hacia adelante, entendiendo que la mayor fortaleza de ambos equipos es precisamente la ofensiva. Y en la parte de atrás, no tienen precisamente a los jugadores que más les gustaría. Aunque, eso sí, Monterrey, muy por encima en defensa de lo que es en este momento Cruz Azul. Por cierto, el duelo podría darse entre los hermanos Funes Moritz. Vámonos ya ahora sí hacia el día jueves y hacia el día domingo. Arrancando con el jueves, en el que Toluca recibirá a Santos todo esto allá en el Estadio Nemesio 10, en la bombonera, como les gustaba antes decirle al Estadio del Estado de México. Todavía hay quien le dice así, pero bueno, a mí me gusta más que ser el Nemesio 10. Así que vámonos para allá y tendremos un partido fuerte, un partido que ya nos decía Eduardo Fentanes, dependerá de los pequeños detalles quien termina llevándose el resultado. Gracias a la localía, gracias a la fortaleza, gracias al estilo de Nacho Ambrís, yo considero que este partido de ida se lo llevan los de Toluca con un marcador cerrado, pero bueno, pues por ahí podrían sacar una diferencia de un gol, a mi parecer, que les sería muy beneficioso para irse a la visita a la laguna e intentar mantener esta diferencia. Recordemos que Santos está por encima, por lo tanto un empate no beneficia a Toluca. El partido lo podrás ver a las 7 y 6 a través de TUDN y nos mantenemos a las 7 y 6, pero vámonos al día domingo y es que será el momento de que en Torreón se lleve a cabo el partido en el que se marcará la diferencia. Yo creo que en este partido, aprovechando la fortaleza de la localía, aprovechando todo este lugar que han convertido en una fortaleza y que es su casa, se llevarán el resultado favorable los de Santos. El equipo de Eduardo Fentanes sabe muy bien jugar con su afición. Recordemos que cuando estaba Almada consiguieron hacer cosas muy importantes, mantener un torneo prácticamente sin perder en casa, luego de ahí consiguieron salirse de un repechaje, han sumado buenos puntos en Liguilla, luego se va Almada, llega Fentanes y precisamente si no hubiera sido por la laguna, si no hubiera sido por su afición ahí, probablemente no hubieran hecho ni un buen torneo en el pasado ni en este, porque se nota la diferencia de Santos jugando en casa, se nota la diferencia del apoyo al ser un equipo tan regional, un equipo que tiene a su afición tan cerca del estadio. Yo creo que la ventaja será para Santos, será una ventaja contundente, que a final de cuentas terminará dándole el paso a los guerreros hacia las semifinales. Puede ser por un empate en el global, pero yo creo que incluso la victoria de Santos será superior a la de Toluca y por lo tanto, con diferencia de goles incluso, terminarán pasando ellos a la antesala de la final. Te repito, 7 y 6 de la noche, día domingo, a través de TV Azteca y Televisa. Tigres que llegó en un muy mal lugar porque podrían haberse metido entre los mejores cuatro, ahora sufre las consecuencias y por lo tanto le tocará recibir en el volcán a media semana. Esto el día jueves, 9 y 6 de la noche, momento en el que estarán enfrentándose a los de Pachuca. Un partido en el que nosotros creemos podrán ya sacar la ventaja. Si tú me preguntas a mí, creo que otra vez va a estar en un plan incontrolable, André Pierre Guignac, y si bien nos hace un golazo de tiro libre como el del fin de semana pasado, porque eso no pasa todos los días, sí que podríamos tener la oportunidad de verlo contribuir al equipo, por lo menos con un tanto, yo digo. Obviamente esto es jugar a saber el futuro y es algo que no sabemos, pero ya que estamos apostando, yo apuesto porque podrá suceder esto. El partido lo podrás ver a través de TUDN, 9 y 6 de la noche. La vuelta será en Pachuca, un partido que podrás presenciar a través de Fox Sports y también de Claro Sports. Es decir, podrás verlo aquí mismo en YouTube y eso, bueno, pues es algo que siempre ayuda. El partido allá me parece que será más complicado. Guillermo Almada, a mi parecer, tiene la posibilidad de reponerse de la adversidad de un marcador de derrota, que sería el de ida, y por eso creo que podrían ganar en casa. Sin embargo, ahí viene la apuesta fuerte y es que yo creo que Tigre sacará mayor diferencia de goles en su victoria y por lo tanto serán los que pasen a la ronda de cuatro equipos, que es la que sigue en el torneo mexicano. También 9 y 6 de la noche, como te decía, Fox Sports y Claro Sports. Hasta aquí este vídeo, espero que lo hayas disfrutado mucho. Ahora sí estamos jugando a apostarle a un futuro que no conocemos de ninguna manera, pero bueno, pues queríamos traerte en este vídeo tanto la ida como la vuelta y hacerlo de cierta manera un poco entretenido. Según las predicciones que te acabo de dar, las semifinales que se jugarían serían Puebla contra Monterrey y Tigres contra Santos, lo cual nos daría una pequeña posibilidad de que tuviéramos final regia. Vamos a ver cómo se da todo, vamos a ver si tenemos razón en estas predicciones o simplemente pues ya se nos fue por ahí la idea. Si tú estás participando, no olvides dejar tu predicción aquí abajo. Tienes hasta cinco minutos antes de que arranque el primer partido del miércoles, que es a las siete. Por lo tanto, apúrate a dejarle una vez tus predicciones para que no quedes fuera. Y ahora sí, eso es todo. Nos vemos el día de mañana con mucha más información. Hasta entonces.